Bueno, ya estamos en el aire y llegó Marzo. Tanto que hablamos de Marzo, todo el mundo de Marzo llegó Marzo y con él llegó nuestra Montserrat. ¡Aplausos! Bienvenida, recuperada, preciosa, pero guapísima. Guapísima, Montserrat. Espero que no sea tan fuerte como la guilada de Marzo y que no cause tanto susto como Marzo. Espero no ser el monstruo de Marzo. Quizás me equivoqué ahí. Lili Maca, Juan Pablo, Eduardo, muchas gracias. Estamos con panel completos y desplegamos nuestra pantalla de inmediato porque estamos desplegados en todas partes de la capital. Y por supuesto también estamos con provincias, con despachos. Ahí está la Autopista del Sol, la Ruta 5 Expulso, donde Nomastac también ha llamado a una manifestación. Tenemos imágenes de General Velázquez, Montser. Estamos en todos lados, sobre todo con Luchito Galdés en la Autopista del Sol. Así es, manifestaciones barricadas, enfrentamientos también con carabineros. Un nuevo llamado de este grupo de reivindicaciones habitacionales UCAMAO. Ahí está Lucho Galdés. Parece Lucho que está un poco más tranquilo que hace un ratito atrás, ¿o no? ¿Cómo estás, Montser? Qué bueno que te tenemos de vuelta. Sí, está un poco más tranquila la situación acá. Vamos a ver un poco cómo fue durante horas de la mañana. Hace aproximadamente 5 a 7 minutos ya se restableció el tránsito acá en el sector de Ruta 78, Altura Mayoco aproximadamente. Es en ese lugar donde se realizó la manifestación del grupo UCAMAO, quienes llegaron acá, quienes mantuvieron suspendido el tránsito en aproximadamente unos 30 a 40 minutos en dirección desde la costa hacia Santiago. Ese era el tramo que se mantenía interrumpido. Lo que venía desde Santiago hacia la costa se mantuvo con tránsito vehicular fluido. Recordemos también de que en la autopista, la autopista del Sol, la Ruta 78, habitualmente hasta ahora viene con mucho tránsito. Entonces, si además le sumamos una manifestación, es algo bastante complejo. Sí, actuó acá fuerzas especiales de carabineros con bombas lacrimógenas, también llegaron hasta el lugar. No alcanzamos a ver si es que tomaron detenida a alguna persona. Ustedes estaban viendo, nosotros alcanzamos a enviar imágenes previos de todo lo que pasó antes de que nosotros comenzáramos nuestro programa. Y también la preocupación es que conversamos con muchos automovilistas por el lanzamiento de bombas lacrimógenas en el lugar. Lo alcanzamos a ver cuando Carabineros disparaba sus bombas lacrimógenas con el taco gigantesco que se estaba dando en este lugar. Claro, también lo que nos informaron desde Carabineros es que había que actuar para restablecer el tema del tránsito vehicular. Pero también hubo mucha molestia de los automovilistas por esta situación, porque se mantenía la manifestación acá, se mantenía la protesta y estaba la utilización de los gases lacrimógenos. Entonces, fueron momentos bastante tensos los que se vivieron hace instantes, hace muy pocos minutos acá en la Autopista del Sol, por todo lo que se estaba dando acá. La manifestación, las barricadas y también el uso de las bombas lacrimógenas, muchachos. Sí, oye, en la imagen que tú estás caminando, Lucho, se ve, no sé si es niebla en conjunto con el humo, ¿no? Porque las barricadas eran muy grandes. No, es niebla. Es niebla, pero en la zona de las barricadas, la verdad es que el aire en algún momento estaba tóxico en este lugar. Estaba muy complicado, Monse, porque si lo vemos desde el punto de la visibilidad, estaba el tema de la niebla, estaba el humo de las barricadas y posterior a ello los gases lacrimógenos. Entonces, en un momento la situación fue bien tensa, bien complicada acá, en especial también para los automovilistas, para la gente que estaba protestando también y para los automovilistas quienes terminaron viendo toda esta situación y veían también el lanzamiento de las bombas lacrimógenas que se hacía a vista y paciencia y en pleno de la vía. Claro que sí, Luis, la verdad es que hay imágenes acá desde hace unos instantes, ahora ya está mucho más tranquilo el tema de la ruta del sol, pero anoche hubo barricadas en varios lugares del país, de la capital, bueno, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, por supuesto, Santiago también. La verdad es que fue una noche movida esperando marzo, estamos todos impacientes, no ha sido, por supuesto, o sea, nadie ha quedado indiferente de marzo. Conversación en la oficina, conversación en la casa, conversación con los amigos, qué va a pasar en marzo, tantas cosas se definen en marzo, bueno, es importante, empieza la discusión ya acerca de si queremos o no como país tener una nueva constitución, por lo tanto, la queremos en paz, no de manera violenta, ¿no es cierto, Lili? Yo tengo una consulta, porque estas barricadas, a diferencia de otras que hay en este momento en otros lugares, esta tiene un grupo que se identifica, que lo nombró Montserrat hace un ratito al abrir esta nota, y este grupo está relacionado con demandas en materia de vivienda, de vivienda social, ¿hay algún vocero, alguna vocera que esté diciendo algo? ¿Hay algún requerimiento? ¿Ellos tienen alguna petición? ¿Se han identificado con algo en especial? Porque a diferencia de otros lugares donde hay barricadas aquí, al parecer hay un grupo muy identificado y me imagino que ellos tienen alguna demanda en concreto. Sí, Lili, es el grupo Ucamau, lo decía la Monse también, nosotros hemos estado en varias movilizaciones del grupo Ucamau, quienes ellos también son parte del movimiento social, que está a favor de una nueva constitución, con miras a lo que decía Julio del próximo 26 de abril. Recordemos que para hoy se hicieron llamados a movilizaciones en distintos lugares, nosotros hemos asistido a las movilizaciones que ha realizado Ucamau referente a sus demandas habitacionales. En esta oportunidad es plegarse solamente a las llamadas movilizaciones que han hecho diversas organizaciones con miras al inicio de marzo, es principalmente eso, Lili. Así es, ¿cuál es la molestia? A ver, lo que tú señalabas de las bombas lagrimógenas, la molestia de los automovilistas es que carabineros, al intentar dispersar entonces a los manifestantes y a quienes estaban realizando las barrigadas, lanzó la bomba lagrimógena hacia los vehículos, ¿ese fue el problema, Lucho? Ese es el tema, porque lo que generó molestia, que nos alcanzaron a decir algunos automovilistas en el momento, es que claro, estaba el corte de tránsito, estaba el corte por la barricada y por la manifestación, y para la dispersión de esta manifestación, y también, principalmente, de la gente que estaba ahí, carabineros lanzó la bomba lagrimógena, la lanza con esta especie de escopeta que tiene carabineros, lanza la bomba lagrimógena, y claro, los autos estaban de frente a eso. Entonces, el riesgo de que una de esas bombas lagrimógenas hubiese caído en algún parabrisas de un vehículo, era evidente, estaba el riesgo. Claro, ¿qué es lo que dice carabineros al respecto? Que tienen que disuadir la manifestación, pero la molestia de los automovilistas apuntó a que ellos, muchos de ellos entendían la manifestación, la movilización, sabían que no podían hacer mucho, porque ya estaba bloqueado, pero el problema era el lanzamiento de las bombas lagrimógenas justo de frente, hacia donde estaban los vehículos. Lucho, estamos viendo justamente la imagen en directo, que los vehículos avanzan de alguna manera, lento, pero avanzan. En cambio, hace instantes la situación era mucho más complicada, ¿no? ¿Cómo va el tema de la congestión? ¿Los vehículos están avanzando sin problema? ¿Carabineros también está aportando para que eso ocurra de manera mucho más fluida? Mira, nosotros alcanzamos a ver que todavía está el furgón, que si lo puedes mostrar, el furgón que está ahí, y ha estado todavía un grupo de carabineros apostados en ese lugar. Quienes estaban manifestándose acá ya se dispersaron, estábamos tratando de ubicar a algunos de los dirigentes con quienes conversamos previo a que fueran dispersados por carabineros. Estamos tratando de ubicarlos ahora para poder conversar con ellos por la manifestación. Pero ahora, actualmente, lo que yo les comentaba, habitualmente, la autopista, la ruta 78, la autopista del Sol, el tránsito que va desde costanera, desde, perdón, desde la costa hacia Santiago, es bastante lento. Entonces, con una manifestación se hace mucho más lento. Y a tu pregunta, Juan Pablo, hace aproximadamente 20 minutos, que era cuando estaba la manifestación, claro, ahí estaban los vehículos detenidos por completo, no había ningún tipo de movimiento. Ahora ya están avanzando mucho más fluido, pero el aviso también es para quienes van a circular hacia Santiago, desde la costa, ya sea desde Melipilla, también desde San Pedro, desde San Antonio, traten de tomar camino a Melipilla porque Autopista del Sol está muy lento. Claro, lo que pasa es que no vamos a tapar el sol con un dedo, siempre hay tacos a esta hora, un poquito más tarde, en esta carretera, digamos. Y por eso está anunciado el tren, que ya se anunció el tren que va a ayudar precisamente a que la cosa funcione mejor. Y como bien dice Lucho, cualquier barricada, cualquier situación, un accidente, lo que ocurre ahí genera un taco de proporciones, así que seguramente va a estar más lento el tránsito de lo normal en el día de hoy. Lucho, ¿qué pasó con la gente? Porque, bueno, ya no hay barricada, ya no hay nada, pero los protestantes se fueron, tomaron un bui, se fueron para casa, digamos, o siguen ahí, permanecen protestando sin hacer barricadas. Mira, en el sector donde estamos nosotros, Julio, y a raíz de la dispersión que se hizo, de la utilización de las bombas lacrimógenas, tanto ellos como nosotros también nos tuvimos que correr. Entonces nosotros corrimos hacia una dirección y los manifestantes corrieron en otra y estamos tratando de ubicarlos ahora de manera telefónica, pero ya referente a manifestación ya están dispersados, no vemos otro punto de manifestación por acá cerca, además tampoco vemos mucho por el tema de la niebla, pero estamos tratando de contactarlos telefónicamente para consultarles por la manifestación que realizaron el día de hoy. Así es, vamos a seguir monitoreando entonces lo que pasa ahí en la Autopista del Sol, pero nos vamos a ir ahora con Pancho Sanfurgo, quien está en el sector de Américo de Espuso con la Autopista Central, donde al igual que esta convocatoria de Ucamau, hoy hay una convocatoria también del movimiento Nomastag. En el mismo punto que siempre han comenzado entonces sus manifestaciones ahí en la pícola Italia, Pancho Sanfurgo, cuéntanos buenos días.